bueno estamos aquí en un nuevo vídeo hola a todos vamos a hacer un vídeo en el que vamos a coger a todos los personajes de la semana renacentista y los vamos a hacer en un montaje a meter a todos en un mismo montaje todos juntos isabel la católica fernando el católico todos ahora estoy dando color a porque como antes estos personajes no hacía falta que le dieran el color blanco porque ya tenían fondo blanco pero ahora sí que necesitan fondo blanco sí que necesitan que les dé blanco porque por detrás puede que hay otros personajes y no queremos que aparezcan por detrás los otros personajes así que le damos de blanco y ahora se enseño todos los personajes que tenemos vale estos son los imperiales estos son los comuneros luego tenemos a carlos primero a el cid al cid creo que el cid no me parece que si no el bernal día del castillo el cid de medina no bernal día del castillo este es alfonso este es como se llamaba este fraile y les tenemos si les tenemos aquí mejor san vicente ferrer alfonso bernal día del castillo carlos quinto bueno isabel la católica todos están ahí todos así que vamos a coger y les vamos a meter a todos juntos a ver qué tal queda vamos a agrupar a este personaje ahora vamos a ver vamos a hacer más pequeño el logo porque si no no nos entran todos y vamos a poner a estos son los más importantes estos tienen que aparecer en grande bueno están hablando de cristiano ronaldo en la tele ahora que se va del madrid a la uve bueno tenemos aquí una una chica con la bandera esto lo voy a modificar varias veces todo porque hasta que quede bien claro hasta que quede de una forma vale aquí tenemos a bravo padilla y zapata esta es juana vale isabel la católica tiene que aparecer en grande porque y en el centro porque es de los más importantes entonces la vamos a poner por aquí junto a su esposo junto a fernando luego nos acercamos más y ya lo vamos colocando mejor estamos más o menos poniéndonos un poco por encima vale el logo el logo sí que tiene que verse delante del todo así que vamos a poner otra capa con el logo todos van a quedar por detrás todos estos acontecimientos que han derivado en la firma de un jugador muy deseado por el evento sana muy buenas isabel la católica fernando el católico vale vamos con más personajes infante don fernando yo creo que el logo quedaría bien hacer lograr el lunes porque pasaran las pruebas médicas y porque también tendrá lugar la presentación oficial de Cristiano Ronaldo como jugador de la Juventus tendrá lugar el lunes como hemos dicho y en este estadio que ven a estar 40 y mil personas se están atando ahora a todos los hilos para que ese día sea un día histórico pero pues así ha concluido una jornada muy larga que ha derivado que se ha cerrado con el trabajo de Cristiano Ronaldo a la Juventus y así se cierra una etapa ya digo de uno de los mejores y no el mejor futbolista de la historia del Real Madrid Cristiano Ronaldo ya no volverá a jugar vale va a haber personajes que van a ir detrás y van a ir en más pequeños y va a haber otros que van a ser más importantes que van a ir más grandes va la arquera vamos a poner la arquera por aquí no sé de dónde van a acabar cada uno pero bueno yo lo estoy poniendo ahora y luego lo iremos colocando aquí tenemos a ¿cómo se llama? Antonio de Fonseca y a un segoviano que era el que sufría por todo lo que había pasado en Medina pues lo vamos a meter también vamos a elegir todos y a meterlos en la misma capa vale seguimos tenemos aquí a los caballistas que están entre ellos peleando estos a lo mejor quedan bien aquí en el centro pero igual ahí están muy pequeños no sé vamos a ver esto es un poco paciencia vamos a hacer todos más pequeños habría sido el punto clave para que esta operación se pudiera llegar a cabo y que Cristiano Ronaldo yo creo que al imperial y a la comunidad le vamos a poner bien grandes porque son las más importantes aquí en Turín todo el mundo habla de lo mismo da igual vayas por la calle a una pizzeria donde sea todo el mundo habla de Cristiano Ronaldo vamos a ver porque esto es con paciencia vamos a traer más y luego ya les vamos colocando esto es San Juan de la Cruz y Teresa Santa Teresa Cristóbal Colón vale es importante que cuanto más atrás estén más pequeños sean entonces los caballistas les vamos a poner aquí detrás seguimos San Vicente Ferrer bueno traemos aquí unos cuantos aquí tenemos a todos los imperiales y a los comuneros vamos a poner a todos este escuadrón detrás de detrás del imperial protagonista vamos a ver vamos a ver qué papel ganaba Benzema y Benz un compañero de la ya extinguida BBC así que ahí hay muchas informitas ahora por resolver cuestiones que se irán resolviendo con el paso del tiempo una que se resolvió hace unos días y que tiene que ver también con este campeonato del mundo con todo lo que ha sucedido en la selección española desde hace algunos meses no veíamos la imagen de Luis Enrique sentado en un bantillo la imagen de Luis Enrique yo creo que el logo lo vamos a poner aquí debajo y a los personajes todos por arriba eso sí a Isabel y Fernando les vamos a poner aquí grandes son los reyes y tienen que estar ahí que se les vea bien el logo sí que me gustaría hacerle una cosa para que se vea bien y eso va a ser lo voy a hacer ahora vamos a hacer alrededor tiene una lista tiene una lista Luis Enrique de sus dos pendientes que se da que se vea bien vamos a ponerle desplazamiento cero bueno esto es una prueba no sé si quedará así no sé si quedará así o no el caso es que lo que quiero es que destaque más el logo un reto que parece hecho a medida ya para Luis Enrique bueno luego veremos como lo hacemos pero de momento así puede quedar bien incluso se puede hacer otra cosa bueno vamos a esto lo vamos a bajar para abajo es una opción vamos a copiar el logo lo vamos a pegar encima uno lo vamos a bloquear vale lo que vamos a hacer va a ser ponerle el trazo por detrás seguramente queda mejor y ahora objeto expandir objeto expandir ok vale y ahora le vamos a dar un efecto de sombra estilizar sombra paralela y ahora y ahora una pregunta que está planteada a propósito de la selección española y es igual que no se dividió los jugadores que se difaban a los jugadores estaban vamos a ver vamos a ver imágenes que demuestran que efectivamente algo estaba realizando los jugadores por ejemplo el día en el que se enfrentaron a las selecciones españolas esa es una estampa una imagen que lo demuestra unos algodoncitos uno de los futbolistas vale quitamos los picos estos que no pintan nada los nuestros del equipo que para que el entonces entrenaba a ser la monillero pero es que si nos vamos un poquito atrás unos días atrás concretamente al estreno al partido inaugural del campeonato del mundo en la misma estampa en la misma escena del día contra la selección española los especialistas nos han explicado hoy qué es el agoniatto qué podría suponer el agoniatto y qué podría suponer es mi familia este es el día de la inauguración contra la misma vale ahora sí que ya queda bien aquí hay otro pico lo que hace es que respiren un poco mejor en los primeros momentos como para intentar despejar un poco de vía de la sal pero un poco más en la monía que es un evento que es tóxico en una alta dosis pudiera ser hasta letal digamos una dosis bastante importante para que sea utilizado para el mejor el rendimiento ahí estaría bueno yo creo que así queda mejor se puede incluso poner una opacidad del 80% por ejemplo vale yo creo que así puede quedar bastante bien vamos a guardar el archivo no sea que se nos se nos pete el ordenador o algo y nos quedan personajes por arriba así que vamos trayendo más personajes más pequeños vale entonces la arquera vamos a traer aquí arriba a los comuneros estos les vamos a poner les vamos a poner por detrás ahí están los comuneros a un lado los imperiales al otro bueno los imperiales con las antorchas aquí los comuneros con con esos rastrillos que llevan no sé si nos falta algún personaje no están todos vale pues como ya tenemos todos ahora es cuando ya vamos a meter a todos por aquí vale vamos a copiar aquí a los principales y los vamos a poner en la principal capa y ahora vamos colocando bernal día del castillo este hay que ponerle enviar detrás bernal día del castillo este es carlos a carlos primero hay que ponerle es de los importantes también así que le ponemos por aquí a juana hay que ponerla también porque es bastante importante ya que es la la reina también que se casó con Felipe el hermoso Felipe el hermoso no aparece entre los personajes de la semana renacentista porque no tuvo mucha trascendencia más allá de que Juana estaba loca por él estos son algunos de los líderes comuneros bravo padilla y zapata estos sí que son importantes así que los voy a poner aquí detrás de los reyes cristóbal colón un poco más pequeño porque no no es importante en esta historia es importante en la historia del mundo pero no de la semana renacentista así que le enviamos aquí atrás Santa Teresa vamos a poner Santa Teresa con San Juan junto a los dos que sí que se conocían entre ellos estos son un poco más grandes vale ahora quién más Alfonso vamos a ponerle por aquí que también era importante los arqueros que no se nos olviden a ver dónde los metemos vamos a hacerlo en forma de en forma de pirámide que siempre queda bien y queda proporcionado además vale este personaje nos sobra porque es la protagonista así que no hay que repetirlo aquí uno de los comuneros lo vamos a hacer un poco más grande cristóbal colón aquí no se le ve vamos a ponerle pastelado a ver y a este le metemos para aquí detrás bueno ya va quedando chulo ¿no? ahí todos los personajes este lo vamos a enviar para atrás vale vamos a acercarnos un pelín más lo vamos a ver mejor podemos hacer el logo más grande vamos a ver vale hay que elegir porque hemos bloqueado el otro objeto el logo a color desbloqueamos y ahora ahora sí que nos deja ya modificarlo vamos a alinearlo al medio ahí vamos a quitar a este que es el protagonista también y vamos a echar a estos dos ahí está y aquí tenemos un hueco para meter por ejemplo a esta chiquilla este hay que enviarle para atrás ahora claro tenemos que fijarnos de que estén bien colocados que no por ejemplo este personaje está hay que ponerla más pequeña y ahí que se vea el arco y la flecha ahora este lo vamos a poner más arriba que haga efecto pirámide aquí a este que se le vea el libro a esta la vamos a hacer un pelín más pequeña y a este también un pelín este más abajo le enviamos atrás para que no pise a Carlos primero yo creo que así queda bastante bastante bien no sé qué hacer con los caballistas se están pegando ahí detrás yo creo que así queda bien o quitamos los caballistas yo creo que si quitamos los caballistas queda mejor a los caballistas les podemos meter por separado o les metemos aquí así yo creo que voy a dar chulo todos los personajes vamos a ver si hay algún fallito por aquí que esté algún personaje por encima de otro esto esto lo voy a poner ahí este un poco más por aquí este lo vamos a poner ahí vale yo creo que ya lo tenemos así está bastante bien estoy fijándome en los detalles para ver si hay alguno que esté por encima que quede mal pero yo creo que están bien ordenados a estos los voy a hacer a estos tres como son los líderes comuneros los voy a hacer más grandes y yo creo que así ya así está bastante bien a este le voy a llevar más para atrás para que se le vea a este otro la antorcha ahí eso es yo creo que así está bastante bien eso es lo que está pasando ahora mismo si va a ser directo en París en los campos en el arco del triunfo es la celebración de la sección francesa porque su equipo está en la final del campeonato del mundo así lo celebrará en Francia bueno pues más o menos lo tenemos todos los personajes de la semana renacentista en un montaje y este fondo y este fondo de aquí atrás nos sobra voy a probar una cosilla objeto desagrupar voy a probar otra pequeña cosa que es bloquear vale vamos a ponerle un trazo negro a ver que tal queda no es seguro que lo vaya a meter pero no yo pensaba que iba a quedar de otra forma a ver pero porque tenemos que hacer una pequeña cosa antes busca trazos unir ahora eso es eso es lo que quería hacer meterle un borde negro por aquí pero a la vista está que no que quedaba mejor antes así que le quitamos el trazo le podemos meter sombra eso sí efecto estilizar sombra paralela quiero visualizar una sombra que no se vea mucho algo así y yo creo que está bastante bien ¿no? vale lo voy a guardar y vamos a darle un poco hacia atrás a ver como quedaba antes de tocar eso prácticamente igual nos quedamos con la última que es esta nos quedamos con esta con esta imagen podemos ponerle un borde blanco alrededor que yo creo que quedaría bien que yo creo que quedaría bien vale lo que vamos a hacer va a ser vamos a ponerle un borde alrededor blanco blanco el relleno lo ponemos transparente y lo hacemos más grande el trazo tiene que ir por dentro ahí y ahora vamos a hacer otra prueba que va a ser ponerle un fondo de otro color pero esto no queremos que tenga que tenga sombra así que se la quitamos y le ponemos de color de este color a ver qué tal queda demasiado rechuscante no sé cómo lo veréis vamos a hacer dos versiones vale no hemos cogido todo objeto desbloquear todo lo pasamos aquí vamos a probar de rojo nada a mí me gusta blanco pero sí que me gusta que haya un borde pero no con sombra le vamos a quitar la sombra vale bueno pues lo vamos a dejar así porque yo creo que este va a ser el definitivo hay que tener en cuenta que esto de aquí fuera no va a salir se va a ver el blanco el borde incluso el borde lo podemos hacer más más pequeño así va a quedar así ya todos los personajes de la semana renacentista unidos así que nada muchas gracias por ver el vídeo a todos y nada nos vemos en la semana renacentista ya sabéis del 14 al 21 de agosto que por cierto eso sí que quiero hacerlo poner la fecha porque la fecha la fecha es fundamental vamos a subir el logo un pelín para arriba hacemos un pelín más pequeño hacemos un poco más pequeños a los personajes principales ahí está vamos a poner la fecha aquí debajo pero bueno esto ya lo puedo hacer lo puedo hacer ahora voy a despedir ya la conexión y nos vemos en otro vídeo venga gracias hasta luego